El Instituto Nacional Electoral no está haciendo ningún fraude sin una revisión técnica para que haya garantía del voto efectivo de mexicanos en el extranjero, aseveró el consejero Arturo Castillo al responder a las declaraciones que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que el órgano electoral informó que más de 39.000 registros para votar fuera del país presentaron anomalías y, por tanto, fueron eliminados de la lista nominal. Más de 18.000 son posible objeto de denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Ante las quejas que se hicieron en redes sociales de ciudadanos en el exterior por el aviso de que no pueden votar, el INE realizó una conferencia de prensa para hacer aclaraciones. Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen para que los recursos de las 10 millones de cuentas de ahorro para el retiro inactiva se transfieran a un fideicomiso que tiene como objeto pagar un complemento a la pensión de los trabajadores que cotizan a partir de junio de 1997. Con 19 votos de la mayoría parlamentaria y 10 en contra de la oposición, la Comisión validó la iniciativa de Morena que se discutirá en el Pleno de la Cámara el miércoles. El coordinador Ignacio Mier afirmó que la propuesta no es una medida electorera, mientras diputados del PRI y PAN afirmaron que el traspaso de recursos es un robo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de realizar una gira de despedida por todo el país tras las elecciones del próximo 2 de junio. Durante su conferencia de prensa matutín este lunes en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que recorrerá las 32 entidades de la República Mexicana para agradecer a la ciudadanía el apoyo durante su mandato. Mencionó que esta gira será una oportunidad para reunirse con las personas que han sido los precursores de su movimiento político, así como con quienes lo han apoyado a lo largo de los años. También declaró que desea ver a quienes forman parte de su proyecto y compartir con ellos antes de concluir su administración. Simpatizantes del Movimiento Ciudadano y del Movimiento de Regeneración Nacional se enfrentaron a golpes momentos antes del debate entre candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Los hechos ocurrieron cuando militantes de ambos partidos se toparon afuera de una estación local de televisión en la avenida Naciones Unidas y Dante Alighieri, donde posteriormente se llevó a cabo el debate entre Citlal y Amaya del MC, Efraín Cortés de la coalición PAN-PRI y PRD y Laura Imelda Pérez de Morena. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo simpatizantes de ambos grupos políticos expresan su apoyo a los abanderados y, después de empujarse, pasan a los golpes. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que el desplome de un helicóptero a la tarde del domingo en Coyoacán, en la Ciudad de México, que dejó un saldo de tres personas fallecidas, se debió aparentemente al paro de su motor. Así lo dio a conocer una publicación en sus redes sociales, en la que lamentó la muerte del piloto y los dos pasajeros que viajaban en el helicóptero marca Belge Helicópter Trexton, modelo 206B. Aseguró que el piloto contaba con licencia de piloto comercial de helicóptero vigente al 24 de enero del 2025 y constancia de aptitud psicofísica vigente al 19 de julio del 2024. La aeronave operada por la empresa Helidom cayó sobre un taller mecánico ubicado en la avenida de Limán y avenida Aztecas, en el sur de la capital.